El periquito arejiblanco de frente azul o perico enma tiene su distribución en los bosques húmedos de Venezuela. Tiene pequeño tamaño y el rostro de color rojizo con la frente azul con las zonas auriculares blancas y el vientre y rabadilla de marrón rojizo destacando en el resto del cuerpo verde. Se alimentan de semillas y frutos de árboles. Les gusta estar en grupo, es una especie gregaria incluso en el momento de la reproducción. No están en peligro grave de extinción en la naturaleza aunque sus poblaciones están en declive por culpa de la reducción de hábitat. Bajo cuidado humano es una especie difícil de ver fuera de su país de origen. Su reproducción se suele lograr solo en manos de expertos. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy. Música 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 Música